Ganas de volverte a ver, saber más de ti La hija me menciona, tu forma de elegir La perfecta raza, al dejarme a mí La piel me emociona, doy todo por ti Y eso es quererte, siendo lindo al besarte Me gustan tus locuras, la manera de besarte Cuando estamos en la cama, todos hacemos arte Me emociona estar así, siempre voy a amarte Eres especial, mi niña ideal El amor que tú me das, para mí es lo más ideal Eres maravillosa, mi niña preciosa Juntos por siempre, tú y yo así estaremos Mi pequeña hermosa Número 3, la sierra Salud, linda gata No sé si eso es quererte, siendo lindo al besarte Me gustan tus locuras, la manera de besarte Cuando estamos en la cama, todos hacemos arte La pasión es estar contigo, siempre voy a amarte Eres especial, mi niña ideal El amor que tú me das, para mí es lo más ideal Eres maravillosa, mi niña preciosa Juntos por siempre, tú y yo así estaremos Mi pequeña hermosa Gracias ¡Gracias!